El rey Juan Carlos cumple este 5 de enero 80 años y se embarca en una nueva década con oleaje a la vista. Y es que su vida de después de discurre entre dos aguas, las de la navegación y otros obvies que salpican su tiempo de ocio desde su abdicación. Anunciada el lunes 2 de junio de 2014 y hecha efectivas semanas después el histórico 19 de junio, y las de la actividad oficial que orilla en su agenda como miembro de la familia real. Activo, dinámico, campechano, trabajador, como el que siempre ha sido, ha vuelto a tomar el timón de la gran pasión que ha heredado de su padre, la competición aukica al frente del nuevo bribón. El mar y la libertad, la competición, ha sido lo que más me ha gustado. Siempre he sido muy competitivo. En el deporte y en la vida, reconoce don Juan Carlos. Volver me ha hecho comprobar que, si uno quiere, uno puede, recalca sobre su arduo regreso después de varias intervenciones quirúrgicas en los últimos años de su reinado que le obligaron a renunciar a la Copa del Rey de Vela en Palma de Mallorca. He necesitado mucha preparación. Tengo que entrar y hacer mucho ejercicio antes de subirme al barco. Aunque no ha sido fácil, ha merecido la pena. Pero el Rey Juan Carlos tiene una afición en cada puerto y, en estos años como segundo de abordo del Rey Felipe en la Corona de España, también ha recorrido millas en rutas gastronómicas por nuestro país y en viajes con amigos al extranjero. Así que lo mismo se ha rendido a los encantos del mejor cocido de España ante una paella de domingo que a los de una noche de ópera en Milán. Los destinos cambian dejando atrás las coordenadas de algunas costumbres, pero don Juan Carlos procura compartir nave con una fornida tripulación, la familia. Siempre ha sobresalido por su afán de hacer equipo, en la política, en el deporte, en la vida. Y no ha cambiado en 80 años. Ha seguido disfrutando de acontecimientos y veladas familiares, a veces como en los viejos tiempos. Ha seguido acompañando puntualmente a su hermana la infanta Pilar y los suyos en las citas señaladas del cumpleaños y de la Navidad. Ha seguido celebrando los éxitos de su hermana la infanta Margarita. Ha seguido haciendo gala de su españolismo junto a la infanta Elena y sus hijos. Felipe y Victoria Federica de Marichalar, oran los toros, oran sus rutas, oran sus compromisos. Ha seguido surcando mares y actos con la reina Sofía en una larga travesía juntos. Que este año ha cumplido ya las bodas de Esmeralda, y ha seguido arrimando el hombro a los reyes en las regatas de la institución. El rey Juan Carlos, marinero de España, presta servicio, experiencia y don para poner a toda vela este reino, que ha sido suyo con devoción durante casi 40 años, superando las marejadas de la transición. Los embates del golpe del 23, F, los rompientes de los sentimientos nacionales, las oleadas y resacas económicas, con la unión y el bienestar de todos los españoles siempre por bandera. Por tantos hitos de su reinado, merecen estos 80 años celebración y homenaje en la agenda oficial. Por primera vez desde el relevo, asistirán a la celebración de la Pascua Militar del próximo 6 de enero en el Palacio Real, informa Almudena Martínez Fornés para ABC, una ceremonia que estará presidida por los reyes Felipe y Leticia. Será la primera de una serie de iniciativas y actividades públicas que se desarrollarán a lo largo del próximo año 2018, con motivo de los aniversarios del rey Juan Carlos, que cumple 80 este 5 de enero, y de la reina Sofía, que lo hará el 2 de noviembre. Todos quieren felicitar a don Juan Carlos con semblanzas y especiales y por supuesto nosotros también nos unimos a esta felicitación unánime, felicidades, majestad, y que leve ancla su nuevo año de felicidad. Gracias por ver el video.